Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de este día. Estamos ya en la penúltima clase, ¿verdad? El día de mañana pues terminamos ya lo que es Excel básico y quedan listos, ¿verdad? Para lo que es los siguientes módulos, ya sea Excel intermedio, ¿verdad? Que es el siguiente módulo. Y pues más adelante, ¿verdad? Ya inscribirse en lo que es en el módulo de Excel avanzado. Este día tenemos trabajo que hacer. Tenemos que hacer el examen final. Tenemos que para ya terminar con lo que es esa parte, ¿verdad? De lo que es la plataforma. Y tenemos que hacer el laboratorio. Tenemos el laboratorio y tenemos lo que es el examen. Así es que voy a iniciar desde ya, ¿verdad? Con todo el trabajo que tenemos. Creo que aún hay pocos participantes conectados, pero igual, ¿verdad? Ustedes después pueden ver el video, ¿verdad? Y ahí pues pueden ver lo que es la respuesta del examen final y del laboratorio. Quizás vamos a comenzar con el tema de este día mientras se conectan los demás participantes para esperarlos un poquito, pero igual, ¿verdad? A las ocho, antes de las ocho y media quiero resolver todos esos exámenes para quedarnos ya libres de todo lo que es el trabajo de la plataforma. Ya ustedes pues han estado recibiendo ahí los mensajes que ya tenemos que terminarlo y también a nosotros como instructores pues nos han estado escribiendo que terminemos, ¿verdad? Todo ese trabajo de la plataforma que ya es necesario ir cerrando el tema de los laboratorios porque ya el día de mañana terminamos y entonces pues hay que obedecer, ¿verdad? Entonces voy a esperar unos minutos mientras avanzo con el tema. Fíjense que el tema de ahora de nuevo es el trabajo en las tablas, pero yo voy a avanzar con lo que es el tema de los gráficos porque el tema de los gráficos aquí está de una manera sencilla, pero yo tengo preparado otros ejercicios y entonces lo voy a complementar con este tema y pues el día de mañana les muestro otros ejercicios de gráficos porque el tema de los gráficos es bastante extenso, ¿verdad? Entonces la lección de este día vamos a ver lo único que falta que es quitar los duplicados y posteriormente hacemos el laboratorio, el examen y nos vamos al tema de mañana. Aunque avancemos en el tema de mañana no quiere decir que mañana no vamos a ver nada, ¿verdad? Yo siempre tengo libros de ejercicios en los cuales vamos a trabajar. Dice que el objetivo de la clase de este día es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. modificar los datos de una tablas básicas. Dice que para modificar o introducir los nuevos datos en la tabla podemos declarar directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Entonces recuerdan que trabajamos lo que es el formulario y modificar dice la estructura de una tabla. Mire, aquí tenemos los íconos que nosotros ya vimos, ¿verdad? Nosotros ya trabajamos todo esto, el nombre de la tabla, la segmentación lo vimos el día de ayer y quitar el convertir en rango, ¿verdad? Dejar que una base de datos ya no sea una tabla sino que se convierte en un rango de celdas y quitar los duplicados es lo único que nos falta. Entonces vamos a ver este video para trabajar siempre con lo que es la plataforma, ¿verdad? Y después pues nos vamos a hacer ese ejercicio y nos vamos a trabajar ya lo demás. Bienvenido a tu clase Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas, pero en esta oportunidad voy a enseñarte algunas modificaciones para esta útil herramienta. Acompáñame a la siguiente clase. Continuando con la herramienta tablas, también quiero mostrarles que, por ejemplo, si decidimos colocar una columna de totales en nuestra tabla, vea cómo prácticamente se nos hace mucho más fácil utilizarlo porque Excel cuenta con un método automático para hacer cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sumar los valores que se encuentran del vendedor 1 por los 5 meses? Aquí al darle Enter, automáticamente no solamente se va a estar sumando el vendedor 1, sino también se van a sumar todos los 5 vendedores porque la propiedad tabla cuenta con eso que es automático y nos hace más fácil nuestro trabajo. Aparte de ello, en la pestaña Diseño podemos ubicar la primera columna. Esto hace que se coloque un formato de negrita en el texto que tenemos en la primera columna y también en la última columna. Y para los que también les gusta trabajar con bandas, lo pueden hacer de esta manera, aunque no a todos nos gusta trabajarlo así. Ahora bien, veamos los estilos de la tabla. Observe que tenemos una gran variedad de estilos y más que todo estos estilos, por ejemplo, este, este otro, son estilos que van a servirnos para poder ubicar primera fila, que son los encabezados, primera columna, que también pertenece a un cruzo de datos o, como antes lo habíamos mencionado, una tabla de doble entrada, una columna totales y una fila totales también. De esta manera podemos cambiar el estilo. Pero no solamente existen estos estilos, también pueden trabajar un nuevo estilo y aquí ir personalizando lo que nosotros queremos mostrar dentro de una propiedad tabla. Así como también si nosotros necesitamos estos datos que no sean o pertenezcan a la herramienta tabla, podemos también quitarle esta propiedad. Y lo vamos a hacer dentro de la pestaña diseño, en el grupo de trabajo herramientas, le vamos a dar clic aquí donde dice convertir a rango, luego le vamos a dar que sí, y automáticamente la pestaña emergente de herramientas de tabla o la pestaña llamada diseño desaparece. Ya que estos datos no son nada más y nada menos que datos. E incluso podemos volverlo a colocar con su formato original para que mantengamos los datos como los habíamos encontrado antes de meterle las propiedades de tabla. Todo eso lo podemos utilizar. Pero bien, volvamos a la propiedad tabla y quiero mostrarles algo que es muy práctico. Vamos a suponer que tenemos los datos de la siguiente manera. Observe cómo estoy copiando y pegando los valores asumiendo que no solamente tengo 5 vendedores, sino tengo 7 vendedores. El problema aquí es que hay valores duplicados que en su momento cuando ustedes trabajen una base de datos más grande que la que están viendo en pantalla, les va a servir poder ubicar esos valores duplicados. Observe, por ejemplo, si quisiéramos para los valores duplicados, son prácticamente los mismos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera eliminarlos? O quisiera depurar esta tabla. Basta con dirigirme a la pestaña diseño y vamos a irnos a la herramienta que dice quitar duplicados. Le damos un clic y ahí nos hace un análisis. El mejor análisis que podemos hacer es quitarle todos los cheques que tenemos aquí y dejarle únicamente a los vendedores porque solo en esa columna es que hemos generado una duplicidad de información. Le damos a aceptar. Automáticamente nos muestra un resumen por medio de esta ventana de diálogo que dice dos valores duplicados, encontrados y quitados. Seis valores únicos permanecen. De esta manera es como también podemos ir haciendo una limpieza en nuestra tabla y poder generar tablas que sean objetivas. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con las modificaciones de los estilos de la tabla. Muy bien, esto ya lo comenzamos, ¿verdad? Desde el día lunes estamos trabajando con lo que son las tablas. Esta es la plantilla de trabajo donde dice modificaciones en las tablas. Cuando usted la descargue, esto es lo que le va a aparecer, mire. Él trabaja en el video con uno, pero aquí la plantilla que tenemos es otra, ¿verdad? Entonces, esto ya es una tabla, ¿verdad? Aquí están las herramientas de diseño de tabla. Y nosotros, yo ya le mostré en estos días de clase, la primera columna, la fila de los totales, etcétera, y todo eso. Lo único que a mí me falta es mostrarle los duplicados, lo que él hace. Entonces, voy a duplicar estas dos columnas, estas dos filas, perdón, con esos datos. Las voy a pegar en la parte de abajo y ahora ya tengo duplicados el dato del vendedor 4 y del vendedor 5. Nos venimos a diseño de tabla y le hacemos clic en quitar duplicados. Tal y como él lo dice, ¿verdad? Tenemos que estas son cada una de las columnas. Entonces, ¿a dónde tengo datos repetidos? Lo tengo en los encabezados, que son los vendedores. Aunque también están repetidas las cantidades en los meses 1, 2 y 3, porque me traje las cantidades de ellos, ¿verdad? Pero solo seleccionamos la columna donde tenemos el encabezado con los duplicados. En este caso es vendedores, para que Excel los identifique. Le hacemos clic en aceptar y dice que dos valores duplicados encontró y quitados. 11 valores únicos permanecen. Miren, los elimina en este caso, que estaban de último, ¿verdad? Igual si están en medio, él los va a quitar, los va a eliminar y de esa manera ya me quedan únicamente los valores que no son duplicados. Esta puede ser una buena opción, ¿verdad? Cuando tenemos, como él lo dice, bases de datos grandes y queremos hacer una limpieza, queremos quitar los duplicados porque ya no sabemos si hay o no hay duplicados o cuántas veces están porque la base de datos es de 200, 400, 600 y nos cuesta, ¿verdad? Estar ahí trabajando con lo que son los duplicados. Entonces, eso es lo único que me falta. Yo no sé si tienen dudas, preguntas acerca de lo que es el tema de las tablas porque hasta aquí voy a llegar ya con ese tema porque desde el día lunes lo estamos viendo, ¿verdad? No voy a estar ahora toda la clase dando lo mismo de las filas, de las columnas, de los estilos de tabla porque ya lo cubrimos lunes, martes, el día de ayer que trabajamos una parte también de lo que, con lo que era la herramienta de buscar y reemplazar pues y ahora lo único nuevo es eso de quitar los duplicados, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay preguntas, no hay comentarios, no hay dudas. Entonces, entiendo que todo está muy bien referente a ese tema. Y para no continuar pues dando lo mismo, ¿verdad? Lo que voy a hacer es irme a la plataforma y resolver el laboratorio que está para el día de mañana y el examen final para que demos por terminado eso y de esa manera pues ya podamos estar, usted pueda ver el progreso en su nota que ya tiene cubierto lo que es la nota mínima del 80%. Yo creería que la mayoría pues ya tiene por ahí el 90% y los que hicieron el examen final quizás hasta el 100% porque no son nada difíciles, ¿verdad? Y además, este, en cada clase pues lo hemos venido resolviendo y ustedes tienen la oportunidad de enviarlo varias veces en el caso de que se hayan equivocado. Entonces, creo que no va a haber problema para que usted tenga una nota menor, ¿verdad? Inferior al 80% que es el requisito para aprobar el curso. Ahora, si usted ha dejado laboratorios en las semanas que no ha mandado, por ahí se le puede afectar. Aún no han cerrado la plataforma, puede revisarlo y hacerlo porque el día de ahora nos escribieron no en los grupos sino que directamente a los facilitadores diciéndonos, ¿verdad? Que ya le digo que era lo que decía el mensaje. Que los ejercicios, ¿verdad? Ya que podemos observar que algunos de los alumnos no están al día dentro de la plataforma, ¿verdad? No le podría decir nombres y apellidos porque no tengo yo acceso. Eso lo revisan ellos a través de sus correos, el correo que le asignan, el correo que usted otorga, ¿verdad? Y los administradores entran y ahí pueden ver sus notas y todo y ellos saben quién lo lleva al día y quién no, ¿verdad? A nosotros lo único que nos dicen es que les estemos recordando que ese es el requisito para que usted apruebe el curso, ¿verdad? Pero, como le digo, pues eso ya solo lo saben ellos y ustedes saben si van al día o no, ¿verdad? Yo esperaría que sí para que no tengan problemas. El día de mañana terminemos, le den su diploma y si usted desea, pues, puede ir a hacer ahí las gestiones para inscribirse en el siguiente curso. Este es el laboratorio 4.11 que sería para el día de mañana. Lo vamos a hacer ahora y después hacemos el examen final. Si alguien ya lo resolvió, nos ayuda ahí, ¿verdad? Con las respuestas, puede activar su micrófono. Yo siempre les he dicho el micrófono, ¿verdad? Ustedes lo pueden activar siempre y cuando sea para participar, ¿verdad? No para que se oiga ahí una plática con las personas de las que ustedes están ahí rodeados en este momento. Llámese familia, amistades, trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Pues yo les digo que lo mantengan cerrado para evitar la interferencia, pero si usted lo va a activar para decir cuál es la respuesta para hacer una pregunta o algo, pues bienvenido sea, ¿verdad? Número uno, dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Las representaciones gráficas, ahí está dice, ahí quiere decir que no son muy necesarias y no son representativas, ya que la herramienta tabla es suficiente para analizar la información ingresada en Excel. Miren, Rafael Rodríguez mandó las cuatro respuestas completas, este hombre ya lo hizo. Esto es falso, ¿verdad? Nunca una base de datos como una tabla va a ser suficiente o va a sustituir la representación gráfica de un gráfico, ¿verdad? Ahí depende del gusto de cada quien de cómo quiera analizar los datos. A través de una representación gráfica o a través de una tabla, pero eso no quiere decir que no sean necesarios. Sí son necesarios los gráficos y por eso son una parte importante del programa, ¿verdad? Vaya anotando la respuesta y si no, ve ahí en el chat que ya las mandaron completas. Número dos, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. Todas las gráficas que están disponibles en Excel se pueden utilizar para representar los datos estadísticos. Falso, dice. No todas se pueden utilizar, ¿verdad? Para representar los datos estadísticos. Los histogramas sí se pueden utilizar para representar datos estadísticos. Dependiendo los tipos de datos que tenga, así va a ser el tipo de gráfico que va a poder utilizar. Número tres, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. El histograma es un tipo de gráfica que se utiliza para la representación de datos estadísticos. Verdadero, ¿verdad? Ya nadie más participó. Mire, solo Rafael nos envió las respuestas. Y la número cuatro dice, responda verdadero o falso a la siguiente afirmación. ¿El gráfico circular nos permite representar datos porcentuales? Sí, ese es el dato, ese es el gráfico ideal para representar datos porcentuales. Muy bien. Esas son entonces las respuestas. Pasamos al siguiente que es el examen larguito, ¿verdad? El examen final. Aquí dice examen corto. Mire, este no es corto. Este tiene 15 preguntas. Tal vez nos las mande ya Rafael aquí de una vez las 15. Si no es mucho pedir. Y este vale el 40%. Si usted no tiene en este momento la plataforma abierta, anótelo, ¿verdad? Lo hace después de la clase o si ya lo hizo, pues excelente. Ya no va a tener ningún problema, ¿verdad? Pero esto debe de estar terminado a más tardar este día. Esa fue la aclaración que nos dieron. Entonces yo por eso lo estoy haciendo ahorita. Estamos esperando aquí las respuestas. Ya no nos las mandaron. Creo que Rafael ya lo está resolviendo y ya nos lo va a decir. Este examen, como es el final, ¿verdad? Este incluye todo lo que son los temas, la mayoría de temas que hemos desarrollado. Por lo tanto, aquí están preguntas de la primera, segunda y tercera semana de clases. ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango? Se recuerda que es un rango. Es un grupo de celdas adyacentes que están a la par y estas pueden ser filas, columnas o la combinación de ellas, ¿verdad? Entonces usted ahí contesta que es la número uno. Número dos. ¿Cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? Son las teclas control, shift y las flechas hacia donde la dirección lo indica, ¿verdad? que usted quiere seleccionar y shift más flechas. Entonces la respuesta también es la número. Bueno, yo se la puede ir contestando aquí. Número tres. ¿Cuál es la ruta que se debe utilizar para? ¿Cuál es la ruta que se debe utilizar para utilizar? Perdón, hay dos veces utilizar un formato personalizado. Los formatos personalizados son aquellos a donde nos íbamos a poner, ¿verdad? El kilómetro, metros, años, dentro del formato de la celda para que Excel no nos identifique ese texto dentro de la celda donde tenemos números y no nos afecte a la hora de realizar una fórmula o una función con los datos de esa celda. este procedimiento es la pestaña inicio en el grupo de trabajo número más formatos de número y categoría personalizada. En este caso también es uno. Cuatro. ¿Cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha? se recuerdan los formatos de fecha, ¿verdad? También están en la pestaña inicio en grupo de trabajo de números y vamos a ver si ya nos ayudan. Gracias Alejandro, también es la uno, ¿verdad? Grupo de trabajo números más formatos de número y en la categoría de fecha, ¿verdad? No es personalizada, no es fecha larga y corta, usted lo va a decidir aquí y no es general. Muy bien, si utilizamos el comando de ofimática o los atajos control V, ¿qué tipo de pegado se realiza? Excelente, ese cabal, ¿verdad? Realizamos lo que es el uno. Gracias Alejandro. Número seis, aquí ya están bastante fáciles, miren, ejemplo de referencia absoluta. Ahí va Alejandro, miren, indicándonos que es la uno, ¿verdad? La referencia ya sabemos, absoluta es completa, es tanto cuando fijamos la columna y fijamos la fila. Ejemplo de referencia absoluta parcial en columnas. Aquí sí, ya cambiamos, ¿verdad? Ya no es la uno, no van a escribir ahí que es la uno, porque la referencia absoluta en columnas indica que tiene el signo de dólar al inicio de la letra, ¿verdad? que representa la columna, miren, en este caso ya es la, ahí se lo mandé en el chat. Vamos al número ocho, tipo de filtro que podemos utilizar para ordenar de más antiguo a más reciente o de más reciente a más antiguo. Cuando vamos de antiguo, nos estamos refiriendo a línea de tiempo y la línea de tiempo únicamente se pueden hacer a través de las fechas de más antiguo o más reciente o de más reciente más reciente como ayer o ahora, ahí estamos trabajando con lo que son las fechas, sí, Alejandro, la uno. Nueve, ¿cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante? ¿Se recuerdan las constantes cuando asignábamos nombre a un rango de celdas o un valor a un nombre? ¿Quién nos lo mandó? Rafael lo mandó ya, mire, vamos en la número nueve. La número nueve dice Rafael que es la número uno, exacto, esta es, verdad, aquí está para asignar, para crear una constante. La número diez dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación, cuando asignamos una constante no debemos de utilizar espacios, no, verdad, no debemos de dar espacios, por lo tanto esto es verdadero. Ejemplo de una función en Excel, también ahí tenemos, verdad, que es la número uno porque las otras son fórmulas. Hasta aquí les voy a contestar, Rafael ya nos hizo el favor de enviarlas, aquí están, mire, verifiquenla, verdad, anótenlas y agradezcamosle a Rafael y Alejandro que son los que han estado participando ahí en el chat y los demás pues tomen nota, copien, verdad. Doce, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? La celda que está actualmente seleccionada, ya sabemos cómo se llama la celda que tenemos en ese momento seleccionada. ¿cuál de las siguientes? Exacto, gracias Ana Rodríguez y hay que agradecerle, verdad, ellos ya lo fueron a hacer quizás rápido y aquí nos ha mandado todas las respuestas para que saquen buena nota. ¿Cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación no correlativa? Gracias, dice también Silvia la 13 si es la 4 es cuando utilizamos el teclado y utilizamos también lo que es la el teclado y utilizamos el mouse con el clic izquierda con el clic izquierdo verdad 14 ¿cuál es el comando de teclas que utilizamos para desactivar activar y desactivar los filtros en Excel que no lo pudimos hacer porque se me va a apagar la máquina a la orden dice Rafael que bueno gracias por su ayuda la L verdad la que no pudimos hacer y la última terminamos señores yo espero que los fíjense que hay 25 conectados conmigo verdad o sea que hay 24 yo espero que los 24 que aquí están todos los nombres verdad estén tomando nota y estén resolviendo eso para que ya mañana no nos digan más que el grupo ya terminó todo lo que son los laboratorios y que su progreso ya vaya a ver su progreso antes de cualquier otra cosa gracias a muy bien Luis hay que agradecerle verdad responde verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando introducimos a la herramienta tabla también se activa automáticamente la herramienta ordenar y filtrar si le termino de hacer otro regalo mire ahí están todas las respuestas mire si usted dice a saber si estarán correctas pues mire échale un vistazo así de manera rápida verdad en la mayoría es la 1 solo hay una hay una 2 hay una 4 ahí está el verdadero ahí está la 2 la 4 que es esta la 3 que es esta y ahí están terminamos ahora vaya a ver su progreso envíelo y vea que su progreso ya está completado porque si no algo pasa verdad algo pasa en su usuario y no vaya a estar esperando que sea la próxima semana para usted decir envíe los laboratorios y aquí no tengo 100% ya excelente ya deberían de tener aquí el 95 99 o el 100% porque el examen final que se encuentra es aquí debe levantarse esa columna porque es de columnas esto es como un gráfico de columnas que se va llenando si ya hizo el examen final aquí debe de ya pasar verdad ya ha llegado al como le digo al 100% no tiene por qué tener menos nota porque todos nos hemos ayudado con los laboratorios verdad muy bien ahora que ya Luis ¿cuál le sale en gris Luis? Luis dice que todas las gráficas son rojas yo tengo entendido la del final no sé si la del final quizás porque lo acaba de llenar ¿así les aparece? igual en gris a lo mejor y sea porque lo acaban de llenar esperen me mandaron una imagen de cómo se llenaban esas gráficas de cómo se levantaban ahorita la quiero ver quizás porque fíjense que mandaron una imagen bueno si a todos les aparece así creo que está bien se la voy a mandar ahorita en el grupo de whatsapp porque a ustedes no se lo mandaron veanlo por favor los que tienen su celular ahí a la mano nos mandaron no sé si fue a principio de semana o la semana pasada al otro grupo de 8 a 9 nos mandaron esta imagen con el texto que decía que vamos a ver ah bueno ah bueno pero ya llegó ya llegó al 100% ajá el final creo que el final aún no se los ha evaluado quizás porque lo acabamos de hacer aún no les aparece pero ya lo mandaron entonces cuando mandaron ese esa imagen fíjense que decía se les comparte imagen de cómo debería estar su progreso en la plataforma y en ese momento faltaba el examen final y ya les aparecía un total pero yo creo que sí que ya está todo bien porque ya lo enviaron y a lo mejor en este momento la plataforma lo está procesando verdad ustedes igual pendiente mañana temprano vean si o más noche vean si ya les aparece eso completo y si no escriban verdad a mí me aparece así en mi gráfica y yo ya lo completé para que ellos vean si hay algún error o algo yo como no los puedo enviar no le podría decir si así les aparece o qué pero ustedes tienen ya la constancia ahí de que ya lo enviaron verdad así es que no habría ningún problema como les digo a lo mejor en este momento la plataforma lo está procesando verdad todos lo están enviando y a lo mejor ya mañana ya les aparece ese porcentaje muy bien vámonos entonces al tema de los gráficos aquí el tema es los gráficos y lo han puesto de personalizar como que ya lo vimos y hoy lo vamos a personalizar pero nosotros nos vamos a ubicar dice que el objetivo de la lección es lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos esto es lo importante de los gráficos miren que sean atractivos y significativos verdad es que sean útiles que sean que representen los datos de una manera que la persona tenga interés de verlo y de analizarlo dice para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha diseño de gráficos esa es una pestaña emergente que así como la pestaña de tabla se muestra lo que es las pestañas de los gráficos y aquí nos habla acerca de los elementos del gráfico y aquí está el video de cómo crearlo entonces lo vamos a ver y luego vamos a trabajar ya en este tema y mañana lo continuamos bienvenido a tu última clase de Excel principiante este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas acompáñame a ver el siguiente video vamos a trabajar con las representaciones gráficas antes que nada mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla se podrán ustedes preguntar por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta pero como logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla y ahí lo tenemos es entonces una propia tabla simple y sencillamente sin un formato que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla ahora para trabajar las representaciones gráficas no será necesario tener una tabla eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en Excel para ello nos vamos a ir a la pestaña insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa por ejemplo que pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí si es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado en todo caso también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a sombrar la columna total observen aquí pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica por lo tanto recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una o en otra columna así como lo tenemos en pantalla ahora si nos vamos a la pestaña insertar grupo de trabajo gráficos le damos click a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla aquí podemos cambiarle el estilo o también podemos utilizar otras herramientas dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas basta solamente con ingresar darle click a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones la primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos por ejemplo podemos meterle una etiqueta de datos ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico pero no solamente eso démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa sugiero también que exploren la pestaña insertar el grupo de trabajo gráficos para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar por ejemplo que pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos o también que pasa si yo quiero hacer una nube de puntos como un gráfico de dispersión es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráfico así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos pasen su cursor por cada uno de ellos automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel principiante este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas muy bien después de este video entonces van a encontrar la plantilla de trabajo de representaciones gráficas básicas la cual yo ya abrí y aquí pueden ver ustedes en el nombre que es la misma que hemos estado utilizando para las tablas verdad aquí dice representaciones gráficas entonces esta misma vamos a utilizar por ahora el día de mañana yo voy a trabajar y como les he dicho verdad con otro libro en donde voy a crear con unos mismos datos diferentes tipos de gráficos porque los gráficos pues para mí es un tema bastante que tiene bastante contenido y lo puedo utilizar todavía en la hora de trabajo que tengo mañana aquí cuando ustedes descarguen esta plantilla tienen que venir a mostrar lo que son las columnas porque esta parte está desactivada desde aquí están ocultas las columnas y entonces no va a poder trabajar los gráficos en esta posición en esta misma hoja ¿por qué? porque cuando estas plantillas de hojas están desactivadas las columnas o las filas usted no puede mover los objetos hacia acá no sé si me pasó con ustedes o con el grupo de las ocho a la hora de trabajar la tabla lo que era la segmentación tuve que venirlas a abrir porque si no aquí me quedaban montadas en esta parte ¿verdad? no puede utilizar la parte de las columnas y de las filas cuando están ocultas entonces aquí ya las mostré ¿verdad? y ahora voy a crear el gráfico yo voy a seleccionar todos los datos para crear el gráfico me vengo a la pestaña insertar y le recomiendo aquí están los gráficos dinámicos que eso se ven en el siguiente curso y le recomiendo que abra esta parte esta cuadro de diálogo que se llama insertar gráfico mire y aquí están todos los gráficos aquí usted va a ver todos los gráficos que puede utilizar y cada tipo de gráfico tiene subtipos de gráficos mire este por ejemplo tiene dos bueno la mayoría tiene seis o siete subtipos de gráficos mire no necesita ya verlos en la hoja para usted decidir cuál quiere utilizar se ven de mejor manera aquí se aprecian mire este es el gráfico de columna agrupada entre D está el sencillo verdad este como se llama este columnas agrupadas también mire entonces usted dice el gráfico de columna me parece no me parece voy a ver el otro entonces gráfico de líneas mire dos cuatro seis siete subtipos de gráficos esta se llama línea cien por ciento apilada con los marcadores que son esos puntitos mire aquí los puede ver un poco mejor verdad también tenemos este sí que está pura línea y punto que no está como difícil de entender verdad este quizá ya se ve un poco mejor mire la cuestión de los gráficos es lo gusto de cada quien verdad hace poco me decía un participante de una clase presencial no yo ese de líneas no lo entiendo yo no le hallo ni al de áreas a mí me gusta a mí me gusta cada uno de estos puntitos mire representa verdad el vendedor uno el vendedor dos el vendedor tres y aquí están los datos entonces esto es pues cuestión de gusto verdad aquí están estos únicamente de líneas cómo se ubica en cada vendedor pues en cada quiebre verdad cada cada cruce cada curva de esas líneas lo importante es que que se identifique verdad entonces eso es en el caso de las de líneas aquí están los gráficos circulares este solo tiene cinco tipos de gráficos mire el circular básico este que es 3D el gráfico circular con un subgráfico vea que se muestran los dos este que se muestra con lo que es este tipo de barras y este que es como gráfico de anillos mire veamos veamos el de barras el de barras es similar al de columnas lo único que las columnas están en posición vertical y el de barras pues las tienen las columnas pero en posición horizontal verdad este es el gráfico de barras este tiene seis estilos mire este por ejemplo si lo elegimos pues a mi gusto sería una mala elección porque demasiado verdad estos quizás ya serían en el caso de estos que son las gráficas apiladas si usted se fija representa los tres meses en una misma en una misma barra entonces tiene que identificar aquí verdad hasta donde llega por ejemplo el mes uno que es el color azul el mes dos que es el anaranjado el mes tres que es el gris a veces y mire este otro a veces solo elegimos los gráficos porque se ven bonitos pero no entendemos cómo están representando los datos verdad este es otro de los gráficos que a mi me gusta es el gráfico de áreas mire tiene también las áreas apiladas este siento yo que no verdad ahí solo vamos a ver las líneas y no vamos a entender aunque si nos ponemos a analizar pues ahí están los vendedores los colores ahora una vez creado el gráfico podemos venir a cambiar la posición de columnas a filas este es por lo general el que me gusta a mí hay que cambiar verdad ahí de cómo están los componentes y los elementos del gráfico viene el de los puntos el de mira este es casi con líneas dispersión con líneas estas con líneas y marcadores estos son muy relacionados a los de líneas y estos son los de burbuja tendríamos que ubicarnos ahí con las burbujas que representan verdad si eligiéramos uno de esos pero yo siento que los datos que tenemos en el caso de esta tabla pues no van para ese tipo de gráficos están los de cotizaciones estos no los estos tres no nos va a permitir solo este podemos hacer es el gráfico de cotizaciones tenemos el gráfico de superficies superficie 3D el contorno este como que fuera una cosa que dobla en papel que no me acuerdo cómo se llama se ve este como que fuera algo que están dibujando este es el único que ya he visto más o menos similar como el de áreas el gráfico radial este gráfico es muy bonito cuando dependiendo la posición de los datos que se van a utilizar miren los rectángulos que como su nombre lo dice verdad son rectángulos ahí representando cada una de las cantidades el proyector proyección solar este es similar al circular que vimos allá solar casi creería que es el mismo el histograma este está bonito también este tipo de histograma como se llama para pareto se llama este tipo y el otro el histograma el pareto está bonito las cajas y bigotes solo tiene un estilo miren el montón ahí de figuritas verdad cada figurita representa un vendedor y aquí depende de los meses donde está solo tendríamos que activarle la leyenda para identificar qué color es el mes 1 qué color es el mes 2 las cascadas este bonito también si le quitamos los números estos son los datos que se representan en cada una de ellas habría que irlo a configurar para que quede bonito y el combinado que es una mezcla de columna con línea veamos columna con la línea columna con área sería este porque esta parte de atrás es el de área y tenemos las columnas aquí y combinación personalizada este también es de área y columna bueno esos son todos los tipos de gráficos que podemos crear miren entonces yo considero que es bastante extenso el tema porque solo revisar todo este tipo de gráficos ya nos lleva bastante tiempo quiero ver voy a elegir este voy a elegir me gusta el de columna agrupada una vez elegido el gráfico ya lo movemos en nuestra hoja y se nos abre la pestaña emergente de herramientas de gráfico con las pestañas formato y diseño de gráfico formato se refiere más que todo a aspectos de personalizar el gráfico de ponerlo bonito en cuanto a los colores que también es importante para que sea atractivo y en diseño de gráfico tenemos otras opciones que no no tienen tanto que ver con la apariencia aunque sí porque aquí están los colores pero tienen que ver con los diseños de gráfico con cambiar de filas a columnas con cambiar a otro tipo de gráfico y moverlo de lugar muy bien comenzamos entonces mover un gráfico mire este ícono le permite moverlo a una hoja nueva verdad sin necesidad que de estar usted haciendo clic derecho cortar y tener que llevárselo ya a otra hoja a usted sino que aquí está la opción para poderlo mover yo no lo voy a mover aquí lo quiero ahorita una vez elaborado el gráfico usted puede decir no este tipo de gráfico no me parece yo mejor creo que me puede quedar con el de barras o con el de áreas entonces no es necesario que lo elimine sino que lo que tiene que hacer es venirlo nada más a cambiar por otro tipo de gráfico verdad esto es bien importante mire intercambia los datos del eje los datos que se han colocado en el eje x se moverán al eje y y viceversa le va a abrir a fíjense que no cuando lo hace por primera vez se lo abre en este caso ya lo hice entonces no me lo abre y ahí va a poder ver un cuadro de diálogo donde se muestra cómo se lo va a cambiar aquí están mire se han cambiado los meses ahora están representados aquí y los vendedores están representados en las columnas por un color lo que yo veo bastante complicadito es que no hay suficientes colores como para que cada vendedor tenga un color por ejemplo aquí están repetidos ¿verdad? varios de esos colores entonces no les recomiendo utilizar este tipo sino que cambiarlo a esta posición ¿por qué? porque aquí el vendedor ¿verdad? aquí lo que representa el vendedor está representado por cada una de las columnas estas columnas pero el color está representado simplemente por los tres meses las columnas azules representan el mes uno la columna de color como naranja representa el mes dos y el gris representa el color el mes tres ¿verdad? en cada uno de estos vendedores entonces a mi ver este es un poco más entendible después de esto tenemos lo que son los estilos de los gráficos mire aquí pues son estilos ya que cambian nada más en cuanto a su apariencia que se ponen los colores un poco más como traslúcidos el color de las barras únicamente lo va como seleccionando ¿verdad? pero si no ninguno le parece pues no le haga clic a ninguno voy a dejar este color con el fondo negro y ahora aquí está el icono donde también puede venir a personalizar en cuanto a los colores este icono que se llama diseños rápidos se lo recomiendo que venga a personalizar el gráfico aquí cada gráfico que usted ha creado ha seleccionado tiene diferentes diseños aquí de gráfico en donde cambian únicamente la posición de sus elementos miren este es el diseño uno este tiene el título del gráfico el diseño dos muestra las etiquetas de los datos cuáles son las etiquetas de los datos miren ese montón de números verdad que son esas cantidades vendidas digamos se muestran sobre las columnas entonces este puede ser opcional si tenemos pocas ventas pero en este caso son demasiadas y lo que hacen bueno a mí no me gusta no me gusta cómo se ve ese desorden de ese montón de números montados prefiero verdad que la leyenda de los datos la etiqueta de datos perdón no estén montadas sobre las columnas miren ahí están las líneas de este le muestra líneas de cuadrículas principales son esas líneas que usted ve hasta donde llegan cada una de las columnas que se levantan miren este muestra algunos algunas etiquetas de datos en las últimas categorías no todas pero también los muestra este cambia la posición de la leyenda cuál es la leyenda en ese gráfico es donde dice mes 1 mes 2 y mes 3 este lo deja en la misma posición este cuál es el que lo cambia este miren no le muestra lo que es la leyenda este muestra el título del eje el título del gráfico el eje horizontal verdad aquí está le muestra cómo se llaman cada una de las partes del gráfico el diseño 5 de este gráfico porque no todos son iguales cada vez que usted seleccione un gráfico diferente ahí le van a salir menos o más estilos no van a ser iguales de este gráfico de columnas el diseño 5 le muestra la tabla de datos miren aquí lo dice entonces este diseño puede ser útil cuando usted tiene el gráfico ya en otra hoja verdad y usted dice que se vean los datos ahí los porcentajes y todo con los cuales lo elabore puede ser en ese momento pero en este caso que la tabla está a la par pues yo no voy a elegir ninguno de esos diseños miren me quedo entonces con bueno este me voy a quedar ahí estamos entonces este ícono si es bien importante y aquí están cada uno de los elementos que tiene activos en ese gráfico pero ahora voy a venir a enseñarle a filtrar el gráfico como lo va a filtrar cuando usted tenga seleccionado el gráfico le va a mostrar en el lado derecho estos tres botones o íconos miren y el primero es para aplicar filtro ¿qué es lo que puede filtrar en el gráfico? puede filtrar como por ejemplo que en el caso de los meses que es la leyenda solo le muestra el mes uno no quiere ver los otros aquí al final de este cuadro vamos a encontrar aquí se me desactivó porque moví esa barra lo vamos a activar de nuevo miren aquí está el botón aplicar para que haga aplique los cambios que usted quiere ver vamos a ver quiero ver únicamente los datos del mes dos aplicar miren pareciera que cuando hice este gráfico únicamente seleccioné los vendedores y el mes dos por eso es que a mi parecer los gráficos se tienen que elaborar seleccionando todos los datos y después usted los viene a modificar después usted viene a filtrar los datos ¿verdad? pero qué pasa si usted solo lo hace primero con el mes uno y después dice no pues entonces ahora voy a mostrar el mes dos o el mes tres entonces está haciendo un trabajo de más cuando aquí perfectamente lo puede venir a filtrar y mostrar los datos únicamente que usted quiere ya hizo el análisis del mes dos entonces viene y lo seleccionas todo ¿verdad? y ahora aplicar lo mismo puede hacer en el caso de los vendedores ¿son cuántos? son 15 usted dice quiero ver nada más los datos de los primeros vendedores del 1 bueno veamos del 1 al 8 lo selecciona activa la casilla de verificación y le hace click a aplicar mira pareciera que hasta dónde hemos seleccionado hasta los 8 primeros vendedores y todos los demás no están ahorita en el gráfico y así podemos analizar un poco mejor cada una de esas barras ¿verdad? y ahí podemos hacer el análisis de manera rápida que el que más ha vendido es el vendedor número 8 porque la columna de él pues es la que está mucho más alta casi llegando al 3000 en el color azul y el color azul representa el mes 1 eso es analizar un gráfico ¿verdad? no decir qué bonita estas barras estas líneas y estos colores que son no, no no es para eso es para hacer un análisis estas líneas ¿verdad? también aquí en los diseños usted puede establecer que se muestren o que no se muestren quiero ver son las líneas de cuadrícula mire a mí me gusta que los tengan porque así uno puede aquí tiene que venir a hacer algo así ¿verdad? como una línea imaginaria y decir casi llega al 3000 aquí puede decir que llega pero cuando ya le muestra le activa la línea de cuadrícula ahí puede ver que le falta un poquito ¿verdad? no llega entonces los elementos del gráfico que usted quiere que le muestre aquí están los puede activar por ejemplo el título del gráfico mire ¿cuál es el título? es eso donde va a colocar usted el texto en la parte de arriba una vez se lo activa le viene a borrar esto que dice título y le pone aquí por ejemplo ventas primer trimestre digamos ahí estamos entonces ese es el título del gráfico aquí está la leyenda y así posteriormente usted puede decir qué es lo que le va a quitar qué es lo que le va a poner esto es la misma manera en cómo lo estábamos viendo los diseños ahora usted dice bueno ya analicé eso entonces ahora los voy a mostrar todos porque hoy sí quiero verlo ya de manera completa entonces aquí lo viene a filtrar el segundo botón lo que tiene son estilos de gráficos en cuanto a su apariencia de nuevo volvemos a la apariencia a los colores mire aquí está para que le aplique colores y aquí están diferentes que estos son así como un poco como pálidos como traslúcidos verdad entonces esos no 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 los voy a activar porque son más pálidos veamos esto es en cuanto a la pestaña diseño y la pestaña formato aquí sí usted puede venir a personalizar estos tonos son un poco más fuertes verdad aquí lo que le estamos dando es color al fondo nada más del gráfico este negrito si son más fuertes y resaltan puede venir a cambiar cada uno de estos colores también verdad el relleno y todo lo demás eso es entonces en cuanto a los gráficos ahora hoy solo hemos trabajado un gráfico el día de mañana porque si usted ya se fijó analizando los gráficos pues tienen bastante información el día de mañana yo ya tengo esta hoja este libro en el cual le voy a mostrar estos gráficos estos se llaman gráficos SmartArt no están aquí en la programación pero son parte de los objetos que podemos trabajar en Excel mire este es una jerarquía verdad esto se utiliza para crear esto vea un orden jerárquico en este caso lo he hecho con la informática y aquí está este otro tipo de gráficos Esmarar mire en donde tenemos elegir no voy a creer que es invento que se llaman gráficos aquí está mire gráficos Esmarar donde tiene las opciones de listas las opciones de ciclos este tipo de objetos son muy bonitos son muy atractivos y representativos mire están las pirámides están los de matriz y están los de relación este tipo de objetos los incluye Office y los podemos trabajar tanto en Word como en Excel como en PowerPoint entonces mañana se los muestro un poco más y elaboramos lo que son el gráfico radial ya tengo los datos el gráfico circular gráfico de línea aquí está la base de datos gráfico de columnas para que aprendamos a personalizar cada uno de los gráficos el gráfico de áreas y de una vez le muestro aquí unos que otros ejemplos de los gráficos Esmarar muy bien esto es todo lo que tengo para mañana espero pues que se conecten verdad el día de mañana y que veamos que ya la plataforma ya está ahí completa con todo lo que debe tener no me queda más que agradecerles su tiempo su dedicación su participación el esfuerzo verdad sé que la mayoría pues trabajan y llegan a casa cansaditos como todos verdad y todavía hacen un esfuerzo extra por estar en la clase así es que se los agradezco verdad y el día de mañana pues nos conectamos de nuevo para la última clase que pasen una feliz noche y nos conectamos el día de mañana primero Dios feliz noche Silvia gracias gracias feliz noche Franklin Yulisa Yansi Luis y todos los que están conectados pues que pasen una feliz noche y nos conectamos el día de mañana primero Dios gracias gracias Gracias.